Titulares a desarrollar en esa presente emisión de noticias, administración sigue trabajando por recuperar el espacio público del centro de la ciudad. Antes de culminar esta semana, se entregará obra del cantarillado del centro de Buenaventura. Comerciantes del malecón de la cerveza renuncian a la reubicación. Años mayor a la afectación por las basuras y la erosión costera, aseguran los líderes del turismo de La Bocana. Albert Olleras Camargo, el segundo barrio en Buenaventura, en conformarse en una zona segura y de paz. Dos capturas se efectuaron en las últimas horas por parte de la policía. Más informaciones a continuación con Mónica Torre.